Gracias, muy buenas noches. La viuda del asesinado presidente de Haití denuncia persecución política. Mientras tanto, autoridades incautan más de una tonelada de cocaína en el este de Colombia. Tenemos la información ampliada de estas y otras noticias en el resumen internacional. Martínez Moïse, viuda del asesinado presidente haitiano Jovenel Moïse, denunció una persecución política e intimidación en su contra en su primera reacción tras ser imputada con relación al magnicidio. La ex primera dama de Haití utilizó nuevamente la red social de X para reclamar justicia para Moïse, torturado y asesinado la madrugada del 7 de julio del 2021 en su residencia privada del sector capitalino de Petionville por un grupo de mercenarios, en su mayoría colombianos, quienes también hirieron a Martínez. Este lunes comenzaron en Washington, Estados Unidos, las reuniones entre las autoridades haitianas, estadounidenses y kenianas sobre la finalización del proceso encaminado al despliegue de la misión de seguridad en Haití. En la reunión participó el director de la Policía Nacional de Haití, Fran Elvé, de acuerdo a la información ofrecida por el medio haitiano MA Radio FM. La Organización Mundial de la Salud ha notificado en enero 40.900 casos de cólera y 775 muertes en 17 países de cuatro regiones, la región de África, la región del Mediterráneo Oriental, la región de las Américas y la región de Asia Sudoriental, mientras Zambia y Zimbabue son los países que han experimentado los mayores aumentos. El ejército colombiano incautó en una carretera del departamento del Casanare, en el este de Colombia, 1.200 kilos de cocaína transportada en un camión y detuvo al conductor que intentó sobornar a los soldados, informaron este martes fuentes castrenses. La acción se desarrolló en un puesto del control militar ubicado en la carretera que va del municipio de Hato Corusal, en Casanare, al de Tame, en el vecino departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela, dijo el ejército en un comunicado. El origen de un barco encallado en aguas de Trinidad y Tobago, desde el que fluye una contaminante mancha de petróleo, continúa envuelto en el misterio, mientras voluntarios trabajan para contener el derrame que generó una emergencia nacional en ese país de 1.4 millones de habitantes. El primer ministro, Kate Crowley, señaló el domingo que la situación generada por la llegada del hidrocarburo a playas y bosques de manglares no está bajo control. El hecho que ha suscitado críticas sobre la seguridad en la nación compuesta por las islas de Trinidad y Tobago está rodeado de incógnitas. De los 700 millones de rosas que Colombia envía cada año a floristerías de todo el mundo por San Valentín, nuevas variedades han nacido de mezclas que resultan en colores morados, rosados o anaranjados, todo ellos especiales y únicos en el mundo. Las variedades de rosas colombianas que se exportan para ser regaladas en Estados Unidos, Japón, Canadá, Reino Unido o España, entre otros países, tienen derechos de propiedad intelectual a nombre de los creadores originales de las variedades a los que la industria llama breeders o criadores. Es una plantilla formada en su gran mayoría por mujeres que solo en la época de San Valentín genera 27 mil empleos temporales que permiten que mujeres cabezas de familia puedan proveer para sus seres queridos y a los enamorados del mundo regalar un arreglo salido de los campos colombianos. A propósito de que mañana celebraremos el Día de San Valentín, es muy bueno conocer esta maravillosa historia y conocer la procedencia de estas hermosas rosas. Ciertamente, las rosas son hermosas y caen perfectas en cualquier momento, sin importar si hay o no celebración. Hasta aquí las internacionales, continuamos con la emisión estelar de Noticias RNN.